Hola, para empezar van a abrir su pantalla de internet, van a escribir gmail.com, luego van a escribir sus estudiantes correo electrónico aquí, luego van a poner el password aquí, todo esto lo van a encontrar en su folder que le dio la maestra. Ok, ya cuando estás adentro de su correo electrónico de tu estudiante, vas a ir al mensaje que mandó su maestra, vas a hacer clic en la enlancia. Ok, esta es la página de second grade website. Ok, aquí en el mero mero, hay una estrellita, vas a hacer clic en la estrellita. ¿Por qué el Chromebook no lo pone la estrellita? Aquí mira, hace el ton. Aquí como dije en esta pantalla, vas a hacer la estrellita. Luego vas a hacer el ton. Cuando hagas esto, vas a ir a este tool, acá arriba. Luego vas a ir a bookmarks, dale clic y vas a clic el primero que dice Shull Bookmarks Bar. Pa' que salga arriba aca dejo en la página de la maestra. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!